Bueno, pues entonces siendo las diez horas con trece minutos de hoy veintiuno de julio del dos mil veintiuno se abre la reunión de acceso remoto virtual de la comisión anticorrupción previsto por los artículos siete párrafo tercero artículo ochenta y siete párrafo segundo ambos de la ley orgánica del poder legislativo así como el artículo tercero del acuerdo doce diagonal dos mil veinte de estas sexagésima sexta legislatura y con el objeto de verificar la existencia del quórum solicito a la diputada secretaria sirva pasar lista de asistencia con mucho gusto diputada diputada Ana Carmen Estrada presente diputado Omar Bazán Flores presente buen día Omar que gusto buen día igualmente un diputado Jorge Soto y la de la voz presente diputada presidenta le informo que se encuentran presentes tres de los cinco diputados y diputadas que integran la comisión perdón se me olvidó alguien no sé quién me falta de nombrar Marisela Sáenz Moriel a perdón diputada Marisela Sáenz Moriel entonces le informo que se encuentran presentes tres de las cinco de los cinco diputados y diputadas que integran la comisión muchas gracias por lo tanto tenemos coro y una vez verificado esto todos los acuerdos tomados en la presente reunión en los términos del artículo tercero del acuerdo doce diagonal dos mil veinte esta sexagésima sexta legislatura tendrán plena validez y a continuación me permito a poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión número uno pase de lista de asistencia y declaración de quórum en su caso número dos lectura y aprobación en su caso del orden del día número tres aprobación del acta de la reunión anterior número cuatro análisis y discusión del asunto dos mil ochocientos diecisiete consistente en una iniciativa con carácter de decreto efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley orgánica del tribunal estatal de justicia administrativa a fin de dotar de mayor eficiencia el marco jurídico que regula la actuación estructura y organización de este órgano jurisdiccional eh iniciador o promoventes el diputado fernando 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 álvarez monge de partido acción nacional número cinco decidir la forma en que se continuará con el trámite de la convocatoria para nombrar a la comisión de selección del comité de participación ciudadana el sistema estatal anticorrupción eh número seis asuntos generales número siete clausura y hora de término de la reunión y le voy a solicitar a la diputada gámez que nos ayude a someter a consideración de los las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma con su permiso diputada presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a las señoras y señores diputados los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstengan informe a la presidencia que se han manifestado tres votos votos a favor ser en contra y ser abstenciones del contenido del orden del día para la reunión gracias y aprueba el orden del día eh y en relación al tercer punto solicito diputada gámez nuevamente se sirva a someter a consideración de los integrantes de la comisión eh ahora el contenido del acta de la reunión anterior informe a la presidencia el resultado con mucho gusto por instrucciones de la presidencia pregunto a las señoras y señores diputados los que estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstengan informe a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor cero en contra y cero abstenciones del contexto respecto al contenido del acta de la reunión anterior Muchas gracias diputada por lo tanto se aprueba el acta de la reunión anterior y continuando con el desarrollo del orden del día eh procedemos al al asunto dos mil ochocientos diecisiete que como ya dije consiste en una iniciativa con carácter de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley orgánica del tribunal estatal de justicia administrativa a fin de dotar de mayor eficiencia al marco jurídico que regula la actuación estructural y organización de este árbol no jurisdiccional el su promovente el diputado Álvarez Monge este y aquí les les voy a ceder el uso del micrófono al licenciado Erick Medrano nuestro secretario técnico para que nos eh comente y nos amplíe un poco más sobre eh esta iniciativa. Claro que sí, claro que sí, buenos días, muchas gracias, presidenta, con su permiso, este, efectivamente, la, la iniciativa consiste, eh, lo más relevante es en la creación de una secretaría general dentro del tribunal, este, que, que sea un órgano, este, que como apoyo para el, para el, mira aquí les voy a leer un poquito. Dice la creación de la secretaría general como un órgano independiente, un órgano independiente del pleno y de servicio a este y a la presidencia separada de las funciones que deba llevar a cabo la secretaría de acuerdos para que en ella recaigan todas las determinaciones administrativas o jurisdiccionales que manden de dichos órganos. eh, y, y también, pues, el correcto funcionamiento de la oficialidad de partes. Digamos que sería como una secretaría técnica del tribunal. Esto actualmente, pues, lo hace la, eh, la secretaría de acuerdos y, pues, sería incorrecto porque estaría cumpliendo con una doble función. Entonces, lo que pretende la, la iniciativa es precisamente, eh, 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 separar las funciones y dejar a una persona encargada, eh, exclusivamente de eso. Que entre otras funciones, pues, sería trabajar en unión con la dirección jurídica para que se aboque a la tarea de generar los instrumentos normativos necesarios para el adecuado funcionamiento del tribunal. Y, además de, de ir generando un acervo legal y doctrinal y jurisprudencia que esté relacionado con las materias de derecho constitucional, derechos humanos, derecho administrativo y fiscal, de responsabilidad patrimonial, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el tribunal. Este, y así mismo, pues, que sirva de apoyo para, para su personal, que, pues, que tengan el material necesario y suficiente para el correcto desarrollo de su labor. Y el aprendizaje. Y otro de los temas importantes que vienen en la, en la iniciativa, pues, es la, la forma en cómo se va a sustituir a la, al titular de la presidencia. Eh, cuando sean ausencias temporales, actualmente está ambiguo el artículo que lo señala. Entonces, lo que se pretende es darle mayor claridad. Y, y otro punto muy importante es la, lo de las sesiones del pleno, que se propone, pues, eliminar la sujeción del pleno, del tribunal, eh, a sesionar cada año en dos periodos, lo cual, pues, no, no resulta acorde con la prontitud y la eficacia y, y la carga de trabajo que se ha venido, eh, generando en el órgano jurisdiccional. Este, se propone que el pleno del tribunal, este, sesione indistintamente, o sea, sin límite temporal, cuantas veces sea necesario, atendiendo la carga propia del órgano jurisdiccional. Y eso es básicamente lo que propone la iniciativa, diputada. Entonces, Juan. Muchas gracias, licenciado Eric. Eh, pues, no sé si alguno de mis, de los compañeros, eh, diputada Gámez, diputado Bazán, si tienen algún comentario con respecto a, a este asunto, eh, de esta iniciativa que, que nos presenta, lo que nos acaba de, de presentar el licenciado Eric. Por mi parte, no, pues, muy claro, los tres puntos que, que contiene la iniciativa. Dice que por mi parte, no, no, no hay ninguna comentario. Sí, a mí me parece que, que las reformas que propone el diputado Álvarez para, para este, para la ley orgánica del tribunal, sabemos que, pues, la ley de justicia administrativa y el mismo tribunal son, pues, por así decirlo, de reciente creación. Entonces, pues, sí, yo considero que son necesarias. Cuando leí un poco la, la, no les voy a decir que la estudié toda súper a fondo, pero sí me, me llamó la atención. Y me parece que, que las, las reformas que está proponiendo son necesarias. Y, pues, es todo lo que en este, en este sentido yo quiero comentar. No sé si, si están de acuerdo en que pudiéramos de una vez hablar sobre el sentido de la, de la, del dictamen o si consideran que tengamos que analizar un poco más y, y seguirlo discutiendo el asunto dos mil ochocientos diecisiete. Por mi parte, reitero, quedó muy claro. O sea, yo no tendría, este, ningún inconveniente. Gracias, diputada. Licenciado Eric, le pregunto entonces ahora a usted que es el, el, el secretario técnico, este, ay, disculpen. Si, eh, podemos estar en, en posición, la comisión de votar el sentido del, del dictamen. Sí, diputada, como ustedes lo ordenen, está bien. Si gustan, eh, pueden votar el, el sentido del dictamen y, y para aprobarse en una sesión posterior. Bueno, muy bien, entonces, si no hay algún otro comentario, le pido a la diputada Gámez, si me ayuda para someter a votación, eh, únicamente el sentido del dictamen, que lo propongo que sea en sentido positivo. Como no, con mucho gusto, perdón, tenía el micrófono apagado. Pregunto a las y los diputados de, 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 presentes de esta comisión, si están de acuerdo con el sentido del dictamen, sentido positivo, respecto del asunto dos mil ochocientos diecisiete. Por favor de manifestarlo, este, levantando la mano, en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, respecto al sentido del voto del asunto dos mil ochocientos diecisiete. Muchas gracias, diputada. Eh, bueno, entonces, eh, se aprueba, por lo tanto, entonces se aprueba, eh, dictaminar en sentido positivo la iniciativa antes mencionada. Y para continuar con el desarrollo del orden del día, procedemos con el tema, eh, para decidir la forma en que vamos a seguir, vamos a seguir trabajando con la convocatoria para nombrar a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Y, ay, de verdad que este tema ya, ya, este, me tiene toda, incluso, enferma. Eh, miren, la, eh, realmente este tema de, de la Comisión de Selección es, pues, el principal objetivo de la reunión del día de hoy. Como ya ustedes saben y se acordarán, pues, ya hemos tenido varios, varias reuniones, que, pues, desgraciadamente la, la convocatoria no ha, no pudo dar los frutos que, o no pudo cumplir el objetivo que se, que persigue la misma convocatoria, eh, pues, ya tenemos varios meses, eh, trabajando con, con esto, la convocatoria la hemos, eh, sacado, eh, tres veces, me parece, o me corrige, licenciado Eric, por favor. Es correcto, tres veces. Eh, ajá. Entonces, ya por ahí habíamos hablado de un acuerdo para, de sacar un acuerdo como, como comisión para trabajar y presentar al pleno, pues, los participantes que, que se tienen, dado que no, no tenemos otra opción porque no tenemos tantos participantes, entonces, entonces, presentar los participantes que se, que se tienen y, pues, de esta manera concluir con la, con, con el proceso de la convocatoria y, pues, que de una vez por todas se, se nombre la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Eh, no sé si alguno de mis compañeros, diputado Bazán, diputada Gámez, eh, tengan algún comentario, eh, quieran hacer, con el uso de la voz, eh, sobre este tema. Hay un momento. Es que, en la, en la última parte, Ana Carmen, me perdí de lo, de la última parte que dijiste. No, pues, nada más dije que ya habíamos, eh, platicado en, en reuniones anteriores de la comisión, en sacar el acuerdo, nosotros como comisión anticorrupción, para trabajar con los, con los, eh, las personas que sí atendieron la convocatoria, o sea, con los participantes que, que han llegado, eh, hasta el momento. Y aquí le pido al licenciado Erick que nos diga exactamente cuántos participantes hay, después de haber sacado la convocatoria tres veces ya al público. Sí, claro. Eh, mire, eh, habían quince personas, habían quince participantes, que es de lo que habla la ley, ¿verdad? Que sean quince participantes. Sin embargo, uno de ellos, este, al comunicarme, pues, para actualizar la situación del, de la convocatoria, eh, me comenta que ya no va a poder participar porque ya empezó a trabajar en, en gobierno. Entonces, pues, es una de las restricciones que tiene la convocatoria. Por lo tanto, tenemos a catorce participantes. Entonces, este, pues, bueno, como bien dice, no, no, no vamos a completar los quince o ya. Y, pues, la, la opción que propone la secretaría es el, el hacer las, las entrevistas con esas personas porque si lo pasáramos directo a la, al pleno, este, pues, no tendrían elementos para, para elegir los, los diputados del pleno, ¿verdad? Entonces, eh, la idea sería videograbar las entrevistas y compartírselas a los diputados para que tengan más elementos para votar por uno u otro, una u otra. Es cuanto, diputado. Gracias. Sí, adelante, diputada Gámez. Sí, y yo creo que no tendría yo ningún inconveniente. Yo, inclusive, desde la otra reunión, decía que ya con los que estuvieran, que creo que eran como doce, que ya, este, se hiciera el, el proceso. Yo, yo, lo que quisiera nada más que verificáramos, Eric, este, recuerdo que una vez de hija Héctor, pero no sé si, si, este, si a lo mejor se llevó a cabo, como que cerciorarnos de estas catorce personas que todavía estén en disposición de participar, porque, pues, si bien vemos que los primeros, pues, fueron desde enero, a lo mejor ya ahorita a estas alturas nos podrían decir que, que no. Entonces, yo creo que nada más, este, o no sé si ya se ha verificado, comentarles, pues, que, que ahora sí, ¿verdad?, se van a, se van a someter a consideración del pleno, y entonces tener la certeza de que sí están puestos a seguir en, en el proceso. Sí, pues, sí, hemos tenido comunicación con ellos, ninguno ha cancelado, ninguno más ha cancelado hasta ahorita, desconozco si, cuando vuelva a comunicarme con ellos, pues, pueda ser que, como este último que les comento que, ya decidió que ya no se podía. Entonces, este, este, hasta el momento, pues, es lo que tenemos, sin meter las manos al fuego, la verdad, porque no, no, no puedo saber, ¿verdad?, pero eso es lo que hay ahorita. Ah, bueno, entonces, este, pues, entonces, podemos sacar el acuerdo, pues, de seguir trabajando con los participantes que ya tenemos, 14, por lo que nos dice el licenciado Eric, para, para hacer lo que sigue, que es lo que está comentando, las entrevistas, videograbarlas, grabarlas, presentárselas a los diputadas y diputadas, y para seguir, este, eh, dándole continuidad al proceso, y que podamos terminar ya con este, con este, con este asunto, en el sentido de que podamos ya nombrar la comisión de selección antes, antes de que se termine la, la legislatura, que pues ya sabemos que está a la vuelta de la, de la esquina, terminamos nosotros el último día de agosto, sin embargo, pues, ya teniendo el acuerdo de que vamos a trabajar con estos 14 participantes, pues, creo yo que ya, eh, podemos, eh, hablar de que sí tenemos la selección del, de este comité antes de que se termine la legislatura. Así es, este, y cuándo podríamos fijar fecha para hacer las entrevistas? Mmm, 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 pues, eh, miren, yo sí me voy a sentar unos días, eh, yo propongo que sea, pues, a partir del, del miércoles 4 de agosto, ya, el día que ustedes propongan, que ustedes digan, supongo que las entrevistas es, 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 es rápido, ¿no? Se pueden entrevistar a varios en un día, no sé, a lo mejor en dos, tres días se sacan las 14 entrevistas. Sí, yo creo que sin problema, eh, la brevedad va, va a depender de lo que ustedes les pregunten, pero yo pienso que en un par de días se pueden sacar las entrevistas. Sí, bueno, yo propongo que a partir del 4 de agosto, ya, el día que, que, que quieran, estoy dispuesta y disponible. Yo, yo pediría que si fuera a partir del 5, es que el 4 ya tengo varias cosas, va a ser un día muy lleno, pero a partir del 5 con mucho gusto. Perfecto. Podrían ser el 5 y el 6, tal vez. Perfecto. 7 y 7 personas. Sí, ¿cómo no? Sí, muy bien. Bueno, entonces, este, voy a pedir el apoyo, eh, tanto a comunicación social, como a, híjole, a sistemas, para que nos ayuden ahí con, con la generación de los links y todo esto, y yo me pongo en contacto con ustedes ya de manera privada para, eh, darles el, el, pues todo el listado de links, o, o como se vaya a desarrollar, como sea más fácil. La verdad, ahorita no tengo el dato de cómo podría ser, este, el, el, pues el desarrollo, si es un solo link, o uno por participante, o como sería. Pero yo, yo les informo con oportunidad. Bueno. Y un horario, un horario de preferencia que tuvieran. No, este, yo me comprometo a que esas dos fechas, a cualquier hora, o sea, las voy a reservar única y exclusivamente para, para sacar estas entrevistas. Yo, yo quisiera hacer una propuesta, pero bueno, eso lo, lo, lo ponían a ver Eric, o no sé, es que realmente 14 no son muchas personas, este, y tampoco no es una, como que la entrevista no es así para un puesto que sea muy especializado, o sea, como para, como cuando fue para los titulares de los órganos internos, los organismos autónomos. No sé, no sé, a lo mejor hasta en un día no los pudiéramos hacer todas las entrevistas, no sé. Pues, como ustedes gusten, otro detalle que a lo mejor podría complicarnos un poquito son, pues el trabajo de cada uno de los participantes, porque pueden estar trabajando. No sé si eso vaya a perjudicar un poquito ahí la logística, pero bueno, igual, pues están, están interesados, a lo mejor no hay problema con que sean en un mismo día, pues todo el día, a la hora que les toque, ¿verdad? No les va a quitar más de 20 minutos de entrevista, yo creo. Exacto. No, pues tú valóralo, y si no, pues en dos días no hay ningún problema. Ok. Sí, igualmente, yo no tengo problema, sí, desde luego que por la premura del tiempo y ya, ya los meses que tenemos también con este asunto, este, que es de verdad, créanme que me preocupa mucho. Aquí está Flor, Flor me asesora cómo, este, le pregunto todos los días y cómo todos los días estamos hablando de esto. Entonces, para mí, me parece, para mí sería perfecto que en un día quedaran las, las, las entrevistas. Exactamente, yo, eh, me imagino que, que cada entrevista constará de, si mucho, media hora, entonces, este, eh, pues no le veo yo problema, como dice la diputada, de que pudiera quedar en un día, sin embargo, pues sí, que la Secretaría Técnica lo valore y que, y también, pues sí, tomar en cuenta un poco a los participantes, ¿verdad? Para que ninguno de los 14 se nos vaya a quedar sin, sin entrevista y luego, pues tengamos que acortar todavía más el número de participantes. Entonces, este, pues yo estoy de acuerdo, ojalá se puedan un día, sino pues está bien, como les digo, yo desde este momento reservo esas dos fechas para trabajar, este, con este asunto. Perdón, estoy viendo que perdió conexión el diputado Bazán. Y hacer mención, aprovecho para hacer mención de un justificante que me llegó el diputado Jorge Soto. Ok, gracias, muchas gracias. Sí, tenemos que suspender un momento en lo que se reconecta. Sí, para que se conecte otra vez. Aquí estoy, aquí estoy. Qué bueno, diputado, qué bueno. Aquí estoy a la orden. Gracias, diputado. Bueno, este, entonces, pues nada más a manera de repaso, pues tenemos que 14 participantes, con los cuales, pues ya por acuerdo de la comisión, vamos a trabajar con ellos. Hemos programado que el 5 de agosto podamos hacer las entrevistas a todos los participantes. Si no se puede a todos, bueno, entonces continuamos entrevistándolos el 6 de agosto y este, para seguir con el proceso que marca la convocatoria. Sí, estamos de acuerdo a todos. De acuerdo. Bueno, muy bien, entonces, este. Sería cuestión de votarlo también, por favor, diputada, para que quede ya como acuerdo de comisión. Ah, bueno, muy bien. Entonces, pues, diputada Gámez, te pido si me puedes ayudar, por favor, con la votación para, para quienes estén de acuerdo con estos acuerdos que acabamos de mencionar. Bueno, pregunto a los integrantes de la comisión, si están de acuerdo con lo señalado anteriormente en relación a que la comisión de selección será con 14 participantes y que las entrevistas se llevarán a cabo el día 5 y 6 de julio. 5 y 6 de julio de agosto de agosto de agosto de agosto de agosto de los que estén por la afirmativa a favor de manifestar no esté levantando la mano los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero en contra y cero abstenciones respecto al procedimiento para cerrar el procedimiento para la comisión de selección. Muchas gracias. Bueno, por lo tanto, pues se aprueban los acuerdos y si no. No, pues ahora les pregunto o le pido a la diputada secretaria si me ayuda a preguntar si tenemos algún algún otro asunto, algún asunto general. Está apagado el micro, diputada. Ay, perdón. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los presentes si tienen algún asunto general que tratar. Por mi parte, no hay ninguno. No, ninguno. Le informo, diputada presidente, que no han solicitado el uso de la palabra. Gracias. Bueno, pues entonces no habiendo otro asunto más que tratar, siendo las 10 con 45 del día en que se actúa, se levanta la reunión y pues que tengan muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días y gracias.